¿Por qué? Sí, me hago aquí, pero... La secreción salival es básica, ¿por qué? Porque, biológicamente, ustedes recuerden que la saliva y el páncreas van a tener un origen común y más o menos, fisiológicamente, tienen también algún parecido. Pero, lógico, el páncreas es más complejo y va a tener una serie de células adicionales. Pero se parecen mucho. Vean, el páncreas también tiene una región acinar y tiene una región ductular. En la región acinar, cada una de estas células ya, per se, están programadas para sintetizar una gran cantidad de sustancias. En cambio, en la saliva dependían de la irrigación. Acá, ya la irrigación prácticamente no tiene ninguna función para la síntesis de componentes del cubo páncreas. Las células acinares van a sintetizar numerosas sustancias del grupo amilasa, lipasa y proteasas. Van a formar estas famosas vesículas y esto los va a explotar hacia el rumen y estos van a alcanzar el intestino de él. Adicionalmente, dentro de estas células acinares están las otras células centroacinares, que van a producir básicamente la parte hidroelectrolítica del cubo páncreas. Entonces, ahora vamos a tener componentes orgánicos y componentes inorgánicos, por llamarlos de una forma muy sencilla. Van a circular a todo lo largo y de igual manera que en la glándula salival hay un intercambio muy dinámico. Vean ustedes, acá fundamentalmente se va a dar por la extrusión de bicarbonato y la retención de cloro. Esta es la parte del intercambio más dinámico, pero también se dan una serie de secreciones a todo lo largo de los conductos de él. Si hacemos un resumen, nosotros para ver la producción de agua y bicarbonato y de las enzimas en el páncreas, hay numerosos estímulos que están actuando. Hay hormonas ancréáticas, hay péptidos intestinales, hay una activación del sistema neuroentérico y de una cantidad de neurotransmisores. Muchos de ellos van a estimular, acá tenemos cada uno de ellos representantes, si estimula o si tiene un efecto inhibitorio. Por tanto, el funcionamiento del pancreas ya no depende exclusivamente de un sistema nervioso, sino que depende mucho de la interacción de las hormonas y de los péptidos intestinales, y como vamos a ver del estímulo lumina, el estímulo nervioso acá es secundario en la secreción pancreas. Fases en la producción de secreción pancreas. La fase cefálica, la gástrica y la intestinal. La más importante es la intestinal. Vemos que la cefálica, siempre la cefálica es por estímulos sensoriales, la respuesta es a través del vago. La gástrica, siempre el estímulo es por distensión, una respuesta también vagal polinérgica. Pero a nivel intestinal es por los productos ya de la digestión que llegan al intestino. Llegan aminoácidos, ácidos grasos, llega calcio, ión, hidrogenión y la propia distensión. Estos son los estímulos ideales para la fase intestinal. Y en esta fase intestinal se van a liberar polisistoquinina, secretina y se van a reforzar con los reflejos enteros pancreas. Tomamos una célula acina. Esta célula acina va a tener receptores a nivel vasolateral, principalmente para el polipéptido liberador de gastrina, para la polisistoquinina y la cetilcolina, que van a utilizar como un intermediario al calcio intracelular. Los niveles de calcio intracelular favorecerán la exocitosis. Cuando el estímulo viene por vía secretina o el polipéptido intestinal vasoactivo, elevan el AMP cíclico, y el AMP cíclico de igual manera cumple con el objetivo de la exocitosis. Por tanto, la célula acina está preparada para por una u otra vía garantizar una secreción determinada de sustancias hacia el jugo pancreas. La célula ductular principalmente es sensible a la secretina, que va a elevar el AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a controlar la función de las bombas transportadoras de hidrógenos a nivel luminal y también a nivel vasolateral, dependiendo de la cantidad y de la calidad del jugo pancreático que nosotros necesitan. Entonces, este nivel de AMP cíclico es fundamental. Pero, ¿qué sucede en la célula ductular? En la célula ductular nosotros podemos ver que el bicarbonato se excreta en grandes cantidades hacia la parte luminal. Cuando se excreta el bicarbonato, que viene directamente del plasma, inmediatamente el ion hidrógeno que se formó por la hidrasa carbónica retorna a la circulación sáquica. Por tanto, hay un retorno de un elemento ácido y este flujo, esto se llama la marea ácida. Cuando hay secreción pancreática, hay una marea ácida que retorna el ion hidrógeno hacia la circulación sáquica. Siempre un bicarbonato a la parte luminal y un ion hidrógeno hacia la parte báscula. Acá tenemos un resumen básico por los elementos, los electrolitos más importantes a nivel de unidad. Y vemos cómo el sistema de la hidrasa carbónica es en que condiciones basales va a mantener también la secreción. Acá ya no vemos bombas, simplemente es un sistema enzimático básico que está favoreciendo una secreción basal. Sobre todo el bicarbonato que es el ion más importante que se va a secretar. Y en esta situación, el bicarbonato en reposo es por un transporte de tipo A-T-T-T. En cambio, el sodio y el agua van a llegar directamente por arrastre. Cantidad de iones a nivel del jugo pancreático contra el plasma sanguíneo. Podemos observar que el sodio es más o menos equivalente. Por tanto, el jugo pancreático es una solución de tipo isóptomo. La cantidad de bicarbonato a nivel del jugo pancreático es mucho más alta que el plasma sanguíneo. Y noten algo muy importante. En situación de secreción basal, la cantidad de bicarbonato y cloro más o menos son proporcionales. Pero a medida que aumenta el flujo de producción de jugo pancreático, el cloro disminuye y proporcionalmente se eleva también el bicarbonato. En condiciones basales, la secreción de potasio hasta lo de estímulo máximo siempre es unífono. Lo mismo que ocurre con el sodio. Entonces, para la excreción de sodio, si nosotros estimulamos 10 veces al margen, la cantidad se va a producir igual que en un estado basal. ¿Ok? Pregunta de exacto. Guerra de la visada mata más gente. ¿Cómo se regula la secreción de bicarbonato? Para que se libere bicarbonato por el páncreas, necesitamos de un estímulo. Y el estímulo es el ácido. Y el ácido proviene de la secreción cástica. Llega al duodeno, una molécula de ácido, entonces estimula la secretina, se produce una secretina, para hablar en términos didácticos, esto llega a nivel del páncreas, estimula a nivel centroacinar y a nivel ductular, la liberación de un bicarbonato para neutralizar ese íon hidrógeno. Se neutralizó y el páncreas deja de liberar bicarbonato. Llegan dos ácidos, el páncreas producirá dos bicarbonatos y así proporcionalmente, ¿no? para mantener el equilibrio. Entonces, esto conocemos como un mecanismo de retroalimentación de tipo negativo. Muy sencillo. Hay estímulo y proporcionalmente se produce bicarbonato. Desaparece, se neutraliza el estímulo y el páncreas deja de secretar bicarbonato. ¿Por qué es importante el alimento para regular la secreción a nivel del páncreas? ¿Y qué ocurre si nosotros alteramos este hecho fisiológico? En condiciones fisiológicas, acá está la producción, la liberación de secretina a nivel del plasma sanguíneo. Nivel basado en ayunas. Ingerimos un alimento, luego de un breve tiempo comienza a elevarse los niveles de secretina en el plasma, alcanza un nivel y luego experimenta un descenso. Esta es una respuesta fisiológica normal. Pero, ¿qué sucede si a este paciente en condiciones normales vamos a inhibir la producción de ácido? ¿Y cómo inhibiríamos la producción de ácido? Dándole ranitilina, cimetilina, pamotilina, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Al bloquear la producción de ácido y con el mismo tipo de alimento, observen ustedes la curva. La curva casi es planal para la secreción a nivel de plasma en secreto. No se elevan los niveles de secretina plasmática si nosotros inhibimos al ácido. Entonces, el hecho de la producción de ácido es un estímulo muy importante para la liberación de secreto. Esto ocurre en los pacientes que innecesariamente, a veces uno les prolonga el tratamiento para gastritis o ulcerada. A los pacientes le dan de tomar un membrazol un año, dos años, a veces, pobre paciente, está que toma, toma. O a veces el paciente es automedico, que es muy común en nuestro medio. Entonces, va a llevar a este hecho. Y este hecho, como vemos, va a llevar a un trastorno de la digestión y a una patología que se conoce como disperse. Bien, hay mala digestión o va a haber mal absorción. La producción de enzimas va a depender de igual manera del estímulo que llega al vuelo. En este caso llega, por ejemplo, una proteína. Para la proteína se liberarán proteases. Para los lípidos se liberarán lipasas y así sucesivas. Entonces, en este caso, para las proteasas, una cantidad de proteínas, estas van a estimular a las células sin para que produzcan corecistoquinina en la misma proporción. Esa cantidad de corecistoquinina por circulación sanguínea llega a las células asinales y estas células asinales van a liberar las enzimas. Lógicamente, del tipo proteico para favorecer la degradación de estas proteínas y posteriormente se realice la absorción. Se degradó a todas estas proteínas, ya no hay substrato, no hay estímulo para la corecistoquinina y el páncreas deja de producir enzimas del tipo proteínas. Entonces, también un mecanismo de estímulo y respuesta. Para la liberación de corecistoquinina tenemos tres fases. Una fase de ayuno, una fase pandial, o sea, cuando estamos adquiriendo los alimentos y una fase post-prandial. ¿Cómo se comporta la liberación de las enzimas? Para la liberación de las enzimas hay un factor liberador de la corecistoquinina que producen las células enteras. En condiciones de ayuno, estas se van produciendo adecuadamente, van sobre las células I y las células I comienzan a producir mayor cantidad de corecistoquinina. Entonces, este tipo de respuesta es pos-ingesta de alimento inmediato. Los alimentos alcanzan el intestino. Ya cuando alcanzan el intestino, lo que interesa acá el estímulo para la corecistoquinina son las proteínas. Entonces, las proteínas están mezcladas con el factor liberador de la corecistoquinina y la tripsina que está llegando de la secreción páncreas. La cantidad de tripsina va degradando a las proteínas, vean ustedes, y pequeñas cantidades también del factor liberador de la corecistoquinina. Pero llega siempre este factor liberador de corecistoquinina a seguir estimulando la producción de corecistoquinina. Se degradó toda la proteína, pero sigue produciéndose este factor liberador de la corecistoquinina y ese factor liberador de la corecistoquinina va a ser, ahora en estos momentos, atacado por la tripsina, y como es una proteína, también lo degrada. Y al degradar ya no ejerce acción sobre las células I, por consiguiente, en esta fase hay una disminución de la corecistoquinina. Si nosotros bloqueamos la producción de tripsina, entonces la estimulación para la liberación de corecistoquinina después de ingerir el alimento sería, pues, indefinida. En cambio acá, dependiendo del estadio, nosotros podemos calcular más o menos en qué momento ya ese factor liberador de corecistoquinina ha sido modulado por la cantidad de la trip. Cuando ya no hay proteínas, ya no hay factor liberador de la corecistoquinina y no hay otras proteínas, el páncreas dejará de secretar la trip. Entonces vemos cómo el estímulo luminal también va a ser un factor muy importante para regular la cantidad de tripsina. Una célula acinar es una fábrica muy compleja y es la más precisa que tenemos, una de las más precisas de nuestra economía, que si comparamos con el hepatocito, el hepatocito es mucho más complejo. Esta célula acinar va a liberar todas las enzimas del jugo páncreano. Una célula, cada célula libera. No es grupo celulares. Entonces, son una suerte nada más el páncreas, una suma de los elementos acinar. Cada célula va a formar el 90% de las proteases, o sea, sintetizan más proteases. Luego van a sintetizar amilasa, van a sintetizar las lipasas y en menor cantidad las proteases. Pero predominantemente proteases. Ahora, esas proteases, para que se sinteticen, se han hecho estudios, desde el momento en que llega la información al núcleo, se forma la famosa, el famoso ARN mensajero, llega al nivel de los ribosomas y comienza a sintetizarse la proteína. Y acá tenemos, en este estudio, con un rayo de inmuno ensayo, se han buscado todas las vesículas y se ve de que aproximadamente, vean ustedes, a los pocos minutos, comienza esa proteína a alcanzar el complejo de golpe. Primero, se formó en el retículo endoplásmico, vean, alto en el retículo endoplásmico, sintetizan, van liberando, 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 y comienza a aparecer ya en el complejo de golpe. Del complejo de golpe, en una cantidad determinada, también ya van formando las vesículas de condensación. Y luego, estas vesículas de condensación, ya dan pasaje a que comience a elevarse los gránulos simo. ¿Cuánto tiempo está transcurriendo, desde el retículo endoplásmico, esa proteína está pasando hasta los gránulos de secreción, promedio de 120? Pero si nosotros esto lo llevamos, según la teoría de la relatividad, al tamaño que tiene esta célula, que es microscopio, a la complejidad que van a tener cada una de las proteínas, la síntesis es realmente rápida. Entonces, desde el punto de vista relativo, tiene gran capacidad de síntesis de proteína, y la velocidad con que van a sintetizar estas células así, acá tenemos, todos los tipos y diferentes tipos de proteínas que tiene que sintetizar. O sea, que no es sólo una proteína, noten que dentro de las propias proteínas, acá tomemos esto, por ejemplo, va a sintetizar cuatro tipos diferentes de procarlox y peptidazis. Diferentes. Y tiene que tener una precisión tremenda. Tres tipos diferentes de tripsinófilo, dos tipos diferentes de proelastas. Entonces vemos que la síntesis proteína, no solamente es por proteínas, es por los subtipos de proteínas, y que tiene que mantener una proporción determinada en sus células. No tiene el trabajo que tiene una célula así. Adicionalmente a ello, tiene que sintetizar dos tipos de proteínas, la célula así. Un grupo de proteínas que va a actuar como proenzimas, y otro tipo que va a actuar como enzimas. Las enzimas, acá las tenemos ya, la milasa, la asa esterol, la lipasa, la desoxirriburonucleasa, y la ribonucleasa. Y las proenzimas, que recién se van a activar cuando lleguen a nivel intestinal. Porque, ¿qué ocurre si estas proenzimas se activan dentro del propio páncreas? Cuando esta enzima se activa dentro del propio páncreas, sobre todo los tripsinógenos, va a comenzar la enfermedad que se llama la pancreatitis. Entonces, la pancreatitis es una enfermedad en la cual el mismo órgano comienza a autodigerirse. ¿Por qué? Porque se produjo la activación de un sistema enzimático dentro del propio órgano, y esto va a comenzar a digerir todas las proteínas. Esas proenzimas, cuando llegan a nivel del intestino, se va a producir una activación encascada de estos simbógenos. ¿Dónde comienza la activación? Con la producción de enteroquinasa que viene por los enterociclos. Esta enteroquinasa va a actuar sobre el tripsinógeno que viene del páncreas, lo transforma en tripsina, y todas las proenzimas que venían del páncreas se van a activar simultáneamente y encascada. Podemos notar que los quimotripsinógenos pasan a quimotripsinas, el calicronógeno a calicreína, las procarboxipetidasas a carboxipetidasas, las propolipasas a polipasas, las pospolipasas a pospolipasas, la proelastasa e elastasa, la proelastasa e elastasa e elastasa e elastasinógenos a elastasinógenos. Una activación rápida en cascada, para que después ya estas máximas activas puedan actuar sobre los alímenos. Pero, anatómicamente recordemos, viene el conducto biliar, la bilis, viene el conducto de Wersum, jugo pancreático. Se va a mezclar jugo pancreático con bilis. ¿Y por qué? La naturaleza ha colocado estos elementos en un solo lugar. Porque para la digestión necesitamos de bilis. Sobre todo, para la producción y la mayor acción de las lipases. Acá tenemos la producción de ácidos grasos libres, solamente si nosotros añadimos a un medio donde hay lípidos, la lipasa. Y vemos de que cómo se produce esta cantidad de ácidos grasos. Pero si a ese mismo lípido le añadimos lipasa, le añadimos las sales biliares y la colipasa, vemos que rápidamente se comienzan a formar ácidos grasos libres. Por tanto, para la digestión de los lípidos y formar ácidos grasos, necesitamos lipasa, sales biliares y colipasa. Para terminar, en el páncreas, acá tenemos una célula acinar y esta célula, o perdón, sí, está bien, esta célula acinar y la célula ductural. La célula acinar, la célula, la centroacinar, sobre todo, van a liberar bicarbonato y las otras células también van a liberar agua. En el páncreas se da un mecanismo muy importante de arrastre. Sabemos en biología de que el agua arrastra sodio, pero en el páncreas el agua va a arrastrar también bicarbonato. Y acá podemos medir. Si nosotros, la producción de bicarbonato y cómo va incrementándose el volumen de agua, es una relación lineal. Por tanto, la liberación de bicarbonato y va a estar en relación también al volumen de agua. Más bicarbonato y más agua se liberará en la secreción. Ahí terminamos.